La Universidad de Guadalajara se complace en invitarte al Festival Cultural Otoño en Lagos 2016. Te esperamos del 3 al 12 de octubre para disfrutar contigo conciertos, obras de teatro, danza contemporánea y arte objeto. Tenemos diferentes sedes. ¿Y qué crees? Todos los eventos son gratuitos. El Centro Universitario de los Lagos invita.